Allá donde ves aquel blanco arenal Detrás de la que encuentras, así muere el carnaval ¡A la vuelta! ¡A la vuelta yo soy! ¡Donde quiera que voy! ¡A la pampa yo le canto! ¡Yo recuerdo mi solar! ¡A la pampa yo le canto! ¡Yo recuerdo mi solar! ¡Segundista! ¡A la vuelta yo le canto! ¡A la vuelta yo! ¡A la vuelta yo le canto! ¡A la vuelta yo le canto! ¡Donde quiera que voy! ¡A la pampa yo le canto! ¡Yo recuerdo mi solar! ¡A la pampa yo le canto! ¡Yo recuerdo mi solar! ¡A la vuelta yo le canto! ¡A la vuelta yo le canto! ¡Yo recuerdo mi solar! ¡A la vuelta yo le canto! ¡A la vuelta yo le canto! ¡Yo recuerdo mi solar! No viene a andar aquí acá, pase a Santa Catarina No viene a andar aquí acá, iba a ser la Catarina No viene a andar aquí acá, iba a ser la Catarina A la vuelta, quien se quiere enamorar de la tierra bendecida No viene a andar aquí acá, pase a Santa Catarina No viene a andar aquí acá, iba a ser la Catarina Esa que viva Santa Catarina